Hola, yo soy Mayuri Teen y soy parte de LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad, y como parte de nuestras tareas de vida realizamos estas canalizaciones de manera semanal, para hacerles llegar los mensajes de los ángeles o de los maestros ascendidos según corresponda. También les recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón, en donde tenemos vinculados dos grupos, el de mensajes del corazón y el de oráculo de ángeles con Roxangel. En ambos pueden hacer sus preguntas abiertas de manera específica, que les ayuden a dar un paso adelante en su camino de conciencia, y los vamos atendiendo poco a poco, ya sea por canalización, o a través de las cartas en el grupo de oráculo de ángeles con Roxangel. Y también les recordamos que seguimos invitándolos a nuestras sesiones de cafecito de los sábados, para aquellos que quieran recibir una guía gratuita por parte de los maestros y de los alumnos de LEMDULUS en Movimiento de Unidad. Estamos ubicados en la Ciudad de México, en la Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez. Para los que estén interesados, por favor escriban al correo lemdu111.gmail.com para pedir mayores informes y apartar su lugar, ya que ahora lo haremos de manera mensual y los cupos son limitados. Y ahora vamos a ver de quién es el mensaje de esta semana. Esta semana será de Arcángel Rafael. Ya muchos están viviendo los cambios energéticos en su cuerpo. Para muchos se presentan a manera de gripas, a manera de dolor de garganta, a manera de mucho sueño, cansancio, agotamiento que parece que no tiene una explicación. No tienen por qué preocuparse. Son parte de los cambios energéticos. El cuerpo necesita ajustarse a las nuevas energías, a los nuevos aros de luz. Deben comenzar a vibrar de manera más alta y el cuerpo se irá ajustando poco a poco. No tienen por qué preocuparse. Comiencen a apapachar el cuerpo. Los cambios se van dando de manera continua, pero ustedes pueden ayudarle tomando mucha agua, haciendo un poco de ejercicio, caminando, no estresándose. El cuerpo no necesita esa carga. Ustedes simplemente necesitan ir ligeros y vibrar en amor. Lo que más les ayudará es estar en paz y sostenerse en un mismo nivel de vibración. Los picos, como los pueden vivir ustedes, se deben a los cambios energéticos, incluso los cambios de humor y la sensación de ansiedad en el cuerpo. Todo ello se debe a los cambios energéticos y apenas va comenzando. Poco a poco irán viendo cada uno de ustedes cómo es que se les presenta. No tiene nada de qué preocuparse. Solamente vayan atendiendo los síntomas que se les presenten. Pero no hace falta que le metan demasiados químicos. Intenten hacerlo con las plantas. Ponerse en contacto con esta parte de la naturaleza que los ayudará a transmutar. Todo debe de fluir de manera natural. No tienen por qué detenerse o creer que algo está mal. Creer que algo les está pasando porque no están atendiendo algo. Tómenlo como un equilibrio, un ajuste. Todo pasa en tiempos perfectos. Así que disfruten el camino. Es necesario que vayan felices y que suban su vibración. Porque de esta manera todo será mucho más fluido. Deben de observarse y ver qué es lo que aún tienen por dejar atrás. Y si ya no tienen por dejar atrás, comiencen a ver qué es lo que pueden hacer. No solamente para ustedes, sino para los demás. Ya tienen ahorita en sus manos muchos regalos y muchos cambios. No los tomen en balde. Considérenlos un obsequio divino y hagan hacia adelante. Es momento de que cada uno comience a dar pasos. No importa si son grandes o son pequeños. Lo importante es mantenerse en movimiento. Recuerden que hasta el agua más pura, al estar estancada, comienza a contaminarse. No tienen por qué mantenerse sin expandirse. Todo se da de manera perfecta. Así que confíen en su guía interna y comiencen a dar esos pasos adelante. Vayan en paz, vayan felices y sobre todo recuerden que son amados y van sostenidos. Nunca están solos, así que atrévanse a dar ese paso. Yo soy Margaritzi y nos estamos viendo la próxima semana. Adiós.